Nos acercamos con los comerciantes de la central de abastos del municipio de León, que en últimas fechas han registrado bajas ventas debido, en gran parte, al periodo vacacional de las escuelas de educación básica. Y les preguntamos qué productos han registrado precios elevados. Y nos encontramos con que algunos frutos, incluido el aguacate, la papaya y la naranja, han subido alrededor de un 30% su costo en últimas fechas. El trigo, para hacer la harina, pues la gran mayoría del trigo que ocupamos son trigos duros. Son trigos que vienen de lugares fríos. Sí, entonces Canadá y Estados Unidos son nuestros principales proveedores. ¿Qué se cuida ahí? El precio del dólar y también cómo está cotizando en los mercados bursátiles. Te digo, caso concreto, para semillas, granos, Chicago es un referente. Te digo, o sea, alza y baja el huevo. Bueno, el huevo que pasó ahorita se subió un poco. ¿Por qué? Porque hubo problema de salud, de higiene y salud de las aves. Hubo deceso de animales y eso conlleva a que se escasee, la producción es menor y se sube. Pero te digo, en lluvias, pues sí, los que venden cuestiones hortícolas, frutas, verduras, legumbres, sí normalmente se elevan los precios. ¿Qué limón? ¿Qué tanto se elevó? Se elevó un 100%, más de un 100%, pero es por la época de lluvias. ¿Afecta el que no lluevas? No, el que llueva en las partes en donde transportas el limón, eso hace que no lo corten y como tú lo ocupas, pues ahora sí que lo tienes que conseguir al precio que te lo den. ¿Algún producto que se haya subido en últimas fechas aquí en su negocio, que hayan reportado más caro los comercios? Pues en el mío no, pero sí se escucha por ahí que el aguacate anda algo carillo. ¿Qué producto se ha subido en últimas fechas o se han mantenido los costos? Pues la verdad ahorita lo que está caro es la fruta, la fruta la que está cara. La verdura creo que hasta se mantiene baratonada, por ejemplo la piña andaba a 10, 12 pesos, ahorita ya a 14, 16. La papaya, por decir, andaba a 10 pesos, ya ahorita a 14, 15 pesos. Lo que pasa es que los productores dicen que en el campo no hay mucha fruta. Como el año pasado, por decir, como los productores de piña no plantaron muchas piñas porque había mucho y muy barata, ahora ya es el problema de que casi no hay piña y anda muy cara. Y también por la lluvia, me imagino. Ya ahorita la fruta se empieza a echar a perder, pues tanto que empieza a llover y se echa a perder, no aguanta. ¿Algún producto que haya subido de precio en últimas fechas que se haya elevado? Los aguacates, el plátano. ¿En qué razón le han dado los productos? Por lo mismo, escasez. ¿Escasez? Escasez es la que mueve los precios. Si hay mucha demanda de fruta, pues los precios bajan. Si no hay, pues se cotizan. ¿Cómo ve ahorita los precios? ¿Qué tal se está moviendo? Acabo de llegar, pero pues si he encontrado lo que he comprado ahorita, sí están bien los precios. Está todo bien surtido. Sí. ¿Y qué tal los precios, perdón? Pues también, en verduras tenemos buenos precios ahorita. ¿No se ha encontrado con algún producto que se le haya subido ahí de repente de costa? Ahorita la naranja. Estamos comprando a 6.20, yo te diría 9.20. No, ahorita se ha mantenido casi igual. Sí, la papá es la que ha subido un poquito, pero dos pesos nada más. El aguacate es el que anda carísimo también. Ahorita ya ha bajado, andaba en 90, 80 pesos, ahorita andaba en 60, 65 pesos. De andar a 30, 35 pesos. ¿Y por qué ha subido tanto en últimas fechas el aguacate? Por el agua. Y ahí en Michoacán no lo dejan cortar y como viene de allá, pues ya ves cómo anda caliente ahorita la cosa y es por eso. ¿Algún producto en su negocio que se haya subido de precio en últimas fechas? No, pues, no, lo que va de temporada va a escasear, esos son los mangos nada más. Lo que vaya entrando de temporada nada, pues son las guayabas, manzanas, duraznos, peras que van bajando. Pero nomás lo que va de salir de temporada es lo que se empieza a escasear y se empiezan a subir el precio nada más. Pues el aguacate, es el que anda caro. ¿Y cuánto anda ahorita el aguacate? Como a 70 pesos. ¿Y cuánto es el precio? Pues a unos 30, casi anda el doble. Según los comerciantes, la elevación en los costos de estos productos del campo, según los propios productores, es debido a las lluvias, al término de la temporada del fruto o a la sobredemanda, por lo que se recomienda consumir frutos de temporada para evitar pagar de más. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, informó Héctor Almaguer.